Este año el avión tripulado más rápido del mundo, el estadounidense Sr. 71 Blackbird, que nunca ha sido derribado, cumple 50 años. En 26 años dispararon más de 4.000 misiles contra este avión y nunca dieron en él, con Tobrián Sul, mayor retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien fue uno de los pilotos de este avión de reconocimiento estratégico. Pese a sentir máxima confianza en el aparato, el veterano aviador relató al portal Vice que cuando sobrevolaba el Ártico para fotografiar bases de misiles soviéticos, no estaba al 100% seguro de su invulnerabilidad. Jamás lo dimos por sentado. Siempre hubo una oportunidad en que podrían lanzar algo nuevo y derribarnos, recordó el piloto. El avión, que destaca por sus líneas futuristas incluso actualmente, superaba en tres veces la velocidad del sonido y todavía mantiene el récord de velocidad de vuelos tripulados. Esta característica le ayudaba a esquivar las defensas aéreas eliminando las fronteras incluso sobre territorios hostiles, aunque no contaba con tecnologías furtivas. El avión producía el doble de estampido sónico. Esto era como una bocetada adicional durante emisiones de recogido de datos de inteligencia sobre países como Corea del Norte, contó. Que el avión estaba sobre ellos no era un secreto. El estallido sónico les daba a conocer que estuvimos allá, dijo Sul.